Música Amigos de Jaripeo TV, muy buenas tardes, concluido una vez el Jaripeo, pues estamos aquí con Cristian, el Canelo, de allá de Uruapan Amigo Canelo, como te sentiste en este Jaripeo, platícanos como te fue Muchas gracias, primero que nada, pues un poco nervioso, porque nunca me había presentado ante una cámara Desgraciadamente no fue como queríamos, pero pues ahora sí que ante Dios y mi madre estamos bien, salimos bien, sacamos el compromiso No como queríamos, pero pues salir, pues ahora sí que de pies ya es ganancia Claro que sí, oye, tú ya habías montado con estos toros, vienen de Rancho Imperial No sé si anteriormente tú ya los habías conocido, estos toros, cómo se mueven, cómo trabajan No, la verdad no, es la primera vez, de hecho vengo pisando también por primera vez aquí Pico Rivera No tengo mucho aquí en la Unión Americana, no los había estudiado, había escuchado de Rancho Imperial Nunca se nos había dado la oportunidad de montarles y pues hoy que fue la primera vez me tocó un buen toro Y pues más que nada, pues qué buenos ejemplares traen Y platícanos cómo te fue ahí en la salida, me imagino que ahí en la salida a lo mejor no atoraste bien, qué pasó La verdad me confié, pues ningún toro tiene palabra, ni los jinetes, a veces uno se le duerme queriendo buscarle primero la salida a uno al ganadero Nos ganaron horas, es un toro muy bueno, me ganó la salida muy fuerte, muy rápido y no me dio chance de poderlo agarrar la verdad Pero estuvo muy bien acomodado el toro o ahí por ahí faltó algo No, 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 el toro estuvo perfecto, se nos dieron todas las oportunidades, ahora sí que se reconoce la calidad del toro y oportunidades tuvimos Hubo errores personales sobre uno, el toro hizo lo que tenía que hacer Cristian, oye, platícanos tu experiencia, me comentas que es tu primera vez aquí en el Pico Rivera ¿Qué emociones corren en tu persona? Me imagino que ahí en Michoacán, digo, conoces muchas plazas, pero aquí en el Pico Rivera, ¿qué sentiste? ¿Hay diferencia? No sé, cuéntanos No, pues la verdad, cuando me invitaron aquí a Pico Rivera, lo primero que hice a mis hermanos Oye, fíjate, me invitaron para Pico, bien emocionado, nunca había picado Pues uno de mis sueños, metas, pues pisar plazas estelares, como el Michoacán, como es la plaza de Nahuax, en la Monumental Nunca se me dio pisar la Monumental, pero dos, tres plazas conocidas, sí Hoy es uno de mis sueños estar aquí en Pico Rivera, la verdad, qué padre, la verdad, muy padre Dado este sueño de estar aquí en el Pico Rivera, ¿qué otro sueño sigue? Este, pues uno de mis sueños es, pues pisar más plazas reconocidas de renombre, con toros y jinetes de renombre No se nos han dado las cosas como queremos, pero pues vamos por eso y más Y pues uno de mis sueños, primero que nada, es ver aquí a mi hermana, en esta parte de la Unión Americana Verla, como allá en México, verla triunfar, pero aquí en las tierras americanas, perdón Sí, hablando de tu hermana, ella, la tuvimos en una entrevista para Jaripeo TV hace unos meses Y nos comentaba, pues que sus sueños era estar por acá Este, ¿cómo surge toda esta familia? Porque nos platicaba ella que, pues ya es de familia el ser jinete, ¿no? No sé si tu papá montaba, este, me comentabas hace ratito que tus hermanos también montaban ¿Cómo es esa cuestión de familia jinetera? Pues, escucho un poco chistoso, este, el jaripeo todo el tiempo lo llevamos, este, no vimos a mi padre montar Pero lo llevamos como quien dice en la sangre, ¿por qué? Porque mi padre desde muy chico nos inculcó, nos llevaba a los jaripeos Más que nada, como ahorita estamos viendo aquí, es aquí el peña Mi papá era muy fanático de John Sebastian Y era una persona que cada ocho días compraba sus películas de John Sebastian Y ya mirabas que en las películas salía él en concierto y sus toros Entonces desde ahí nos empezó a nacer, este, lo del jaripeo Este, mi papá, este, vivió un tiempo en Tancítaro De allá, no sé si, no recuerdo bien si es mi abuela, mi abuelo Pero allá todo el tiempo se hace una fiesta, se llama la charlotada en Tancítaro Este, ahí, pues, ahora sí que hacen un jaripeo Y el toro que mires, el toro que, y te guste el toro que quieres montar Ajá, entonces para eso, pues, yo me llamaba la atención Ver a los jinetes, cómo se amarraban Y yo fui el primer loquillo No, sin denigrar a mis hermanos, porque ellos Mis respetos para ellos Ahí empezó, yo empecé a montar, vi un torito Un becerrito, yo estaba chico Y me gustó, yo le dije a mi mamá, voy a montar Para eso un señor traía unas espuelas charras Y me las prestó Me dijo, vale, pues, montale con esas Yo me sentía bien emocionado, bien enloquecido Nunca había traído unas espuelas en mis pies Entonces ya con eso, cuando se presta en el cajón Pues que es un cajón de lienzo charro Se prestaba para todo Cuando ya sentí el becerro, pues, la verdad me dio miedo Me quedé colgado de la puerta ¿Cuál fue mi sorpresa? Que para eso, en ese mismo jaripeo Que fue mi primer Tocarle el lomo a un becerro Este, mi mamá Anunciaron en el ruedo que Una mujer que quisiera montarle a ese mismo becerro Y mi mamá iba Y mi papá consigue unas espuelas De tres ganchos Y se las amarra mi mamá ¿Tu mamá? Mi mamá Pues en Tancítero Como dos, tres veces mi mamá montó en Tancítero Para mi sorpresa, el becerro que a mí me dio miedo El becerro que a mí me tumbó saliendo de la puerta Mi mamá se le quedó Ganándose ese día mil pesos Y estoy hablando de varios años Mil pesos, pues, era un poquito Un poquito más, pues, que ahorita Y mi mamá me puso, pues, ahora sí que en el pie en el pecho Diciendo, mira, cabrón Y de ahí, pues, si surgimos Cada año íbamos montar Eso sí, sin ninguna paga Porque ahí es por gusto Después siguió mi hermano Mi hermano se quedó una buena jugada La primera vez De ahí quedamos con mi hermano De, ¿sabes qué? Para el siguiente año vamos a escoger uno más grande Y sí, así fue uno más grandecito Y mi hermano Mucho más pata, la verdad Más chico que yo Buena pata Mi respeto Lástima que, como él dice Él monta Cuando quiere Por... Gusto Ajá No es como de que yo ando buscando Dónde montar y todo eso Un gustazo saludar a mi cuñado Y tengo ganas de conocer a su hermana Nomás es cuñado de camarada Oye, tienes hartos cuñados, Ale Sí, sí Si escuchara a mi cuñado, de verdad O mi hermana Este cabrón ¿Qué va a decir? Pues así empezó, pues, mi hermano De siguiente año Que fue el tercero Mentimos, este Monté o mi hermano Monté yo Y había un becerro Como el que me dio miedo a mí la primera vez Y yo fui el primer loco que fui Le dije a mi hermana Ey, le subes Y mi hermana, pues, bien chica Ni sabía lo que decía Yo creo en ese momento Le subes y ella dijo que sí Y mi mamá No, que están locos, cabrones ¿Cómo la vas a subir? No, no, tan Nos pendejó Mamá, que sí Que ándale Órale, pues Tú también montaste Y le sacó de ahí Y pues, para nuestra sorpresa Ahí le subimos al pinche becerro Como en el segundo reparo La tumbó Y le pisó la pierna Moretón De como dio el mes y medio Se aventó Y pues pensamos que iba a llorar O algo No, seria Y se paró No pasa nada Y renqueando Siguiente año De ahí surgió Y nació la canelita Su primera plaza Este, el año que sigue La canelita Le escogimos un toro Más grandecito Pero ahora sí Le amarramos espuelas ¿Verdad? Le dijimos, pues Poquito de aquí que se ayude Y poquito que se agarre Y le ayudamos con el becerro Pues cuál fue nuestra sorpresa Que sí iba bien agarrada Todavía está el video, de hecho Y ese toro Pues mi hermana Luce mucho en su sonrisa Unos brackets Ese día ahí en Dancitaro Que fue su segundo año que montó Ese toro la juntó Porque ella montaba Con las dos manos Como cuando una empieza La juntó Dos cabezazos Le dio al toro Y le sacó un diente Y le quedó colgado En los brackets Yo cuando la miré Que la bajaron del toro Porque yo iba atrás de la cola Pues yo bien enojado O sea, enojado conmigo mismo De sabiendo El regañadón Que me iba a dar mi mamá Porque supuestamente Nosotros la íbamos cuidando No, hombre Pues mi hermana Ni chillando Ni nada más Hacía el diente ¡Ira, ira! ¡Chinga! Pues yo bien enojado La verdad Se fue No se le hizo nada Fue el centro de salud Que está saliendo De la monumental de Dancitaro Encima Y nomás se lo acomodó Le dieron anestesia Y ella sola Se acomodó el diente Le quedó perfecto Mejor que si fuera un dentista De ahí nació la canarita Ya para eso yo Mi jaripeo O sea, yo en el mundo del jaripeo La verdad Yo tenía otro trabajo Siempre Lo traigo Me gusta Me siento la adrenalina Cuando toca la banda ¿Verdad? Pero siempre le di prioridad A mis trabajos Porque pues el jaripeo Es el gusto Y no sabes cómo te va a ir Si bien o mal Entonces yo ya En ese momento Yo ya tenía familia Yo tenía Que de sacar mis gastos Tenía que todo Entonces le daba prioridad A mi otro trabajo No montaba consecutivamente Y ya para eso Me enteraba Que lamentada Canelita Ya tenía compromisos Que en Tingambato Que en San Andrés Corú Que en pueblitos chiquitos Alrededores Y ahí andaba montando La canelita Y bien me acuerdo Que quien se la llevaba Era Cuate Y de ahí de Uruapan Él fue también Uno de los que nos empezaba A llevar a A los jaripeos Más que nada Nos daba consejos Pandita de Uruapan Mis respetos Maestro yo le digo a él Es compadre de la canelita Muchos consejos le daba Se la llevaba Donde quiera que va Y se presentaba ella Echaba mucho la mano Entonces fueron cosas Pequeñas de con las que Empezamos el jaripeo De cero De cero empezó A hacerse la canelita Pero por ella Ella trae su historia No es por mí No es por mi hermano No es por ningún jinete El valor Lo trae ella Su valentía es de ella Y todo lo que ha hecho Es de ella Ahora sí que como dicen Por ahí Se ha ganado el puesto Ahorita O De la jinete más viral De Michoacán Hay muchas Y se ¿Cómo se dice? Se respeta el valor De cada una ¿Verdad? No es ni la primera Ni la única jinete Que va a haber Pero hasta ahorita Es de las que más Le andaba echando ganitas Y ahora sí que Dentro de que Ganadería ande Ganadería reconocida Ganaderías que van empezando Pues ella ha sabido Sacar su nombre Su casta De que está hecha Aquí nadie La subió Ella solita Escalonado Y algo que me gusta De ella es que No se le ha olvidado De donde viene Oye Y ahorita Andaba la canelita Allá en Oaxaca ¿No? También creo que Para ella debe ser Un sueño ¿No? Haber estado por allá También Este sí Se me hace que fue La semana pasada Por primera vez Pisó Y se le cumplió El sueño también De andar en un torneo Lejos de De la discriminación De que hay Es mujer O esto O sea Se rifó Hizo lo que pudo Un toro Muy Muy rápido A la vuelta La verdad Muy fuerte Ayer también Andaba en Hidalgo En otro torneo Ayer hizo la queda Cerró En el último bloque En el toro 10 Hizo la queda Bendito Dios Y pues la neta ¿Qué puedo decirle? Yo estoy Yo siento que Como mi mamá Cuando nos miraba a nosotros Yo detrás de un celular Mirando sus montas Porque pues Yo era quien la acompañaba Mi mamá Paz descanse También era Quien se metía al ruedo Por ella Yo era quien Le acandaba ahí Como metiera las patas Lamentablemente Ahorita a mi hermana Pues le toca andar solas Obviamente Con todos los amigos Jinetes Y que les doy gracias A todo uno Que la acompañan a ella O que le echan la mano Porque Hacen el trabajo Que le debería hacer uno Y Pues sé que El trabajo que ella anda Y los amigos que tiene Andan en buenas manos Y que me la cuidan Lamentablemente Pues no puedo estar allá Y confío en todos ellos Y además creo que La canelita Andaba con Rancho La Revolución Creo que la cuidaban Bastante Creo que también Hacían muy buen trabajo Esa ganadería Para Pues obviamente Es la sensación Que una mujer Esté montando A un toro Entonces creo que Hacían buen jale Cuidándola Y ojalá La canelita Siga Dando De que hablar Para bien Esperemos Y la verdad es que Para nosotros Te soy bien sincero Es bien raro Ver a toda una familia Si es raro Ver a una mujer Ahora es más raro Ver a toda una familia Donde la mamá El papá Los dos hermanos La hermana O sea Que se dediquen A esto del jaripeo La verdad es chulada Digo al final de cuentas Pues ustedes saben De los riesgos Saben como se mueve Todo esto del jaripeo Pero sin embargo Ahí está Si la verdad Que es algo Como toda la gente Pues nos dice Que primero Pues como dices tú El valor de Como una mujer Va a andar montando Y que luego Que nos miran Porque nos llegaron A mirar a los tres Montando Pues la gente Se quedaba así Que como tres Verdad Pero no creo Que sea ni la primera Ni la segunda Vez Este Yo he visto Ahorita por decir A las demás muchachas Que ya sea su hermano Su papá El que anda montando Tres hermanos montando Y pues mi respeto Es para todos Y que le Se me olvidó Lo que le iba a comentar Este De lo que me dice Rancho La Revolución La verdad Este Ese lugar fue Pues ese puesto Que tiene mi hermana De ser una mujer Una jineta legendaria De Güero Flores Pues ahora sí que Se lo ganó Después de estarle Insistiendo mucho Porque como lo dijo Güero Ella me buscaba a mí Y si es verdad Mi hermana Muchos ganaderos Les pedía oportunidades Como a lo mejor Yo hoy aquí Cuando uno llega aquí También este No cualquiera te brinda La oportunidad de montar ¿Verdad? Si no eres De renombre Si no eres esto Nadie te brinda Muy fácil una oportunidad Igual así le pasó a ella Este Mi hermana montaba antes Bien barato la verdad En vez era por el gusto Yo vi montar Varias veces A mi hermana de gratis Y era el gusto Y el que ahorita Se me hace Bueno y a la vez malo Que solo ahorita Porque vieron a mi hermana Estar con una buena ganadería Este Subió su Su renombre Y pues mi hermana Siempre ha sido lo mismo A lo mejor Si con toro más fuerte Pero si Pues es el mismo trabajo Montarle un toro Y ¿Tú ves por ejemplo Algún tipo de discriminación De las ganaderías? No discriminación Como tal Pero También o sea Yo veo que No quiere lamentarse A la mejor una responsabilidad Como También con uno Como con uno de hombre Puede pasar un accidente Imagínate con una mujer Que no es la misma fuerza Pero Pero al final El accidente es el mismo ¿No? Así Hombre o mujer Cuando toca toca Y cuando no Nunca te ponga Pues no es discriminación Pero Muchos Era la idea de Fíjate en los comentarios De los videos Tanto como de ella Como de cualquier otra jinete Como la bandida La calera Sobra Este Le tiran mucho hate ¿Verdad? De que Vete a cocinar Que esto y que el otro Yo no veo a los mejor A los ganaderos En esa postura De vete a cocinar No Pero como que Si les entra el miedo De Yo he tumbado hombres O sea Que espectáculo Me vienes a brindar Tú como mujer Es eso No discriminación Oye Y por ejemplo Entre mujeres Que ya se ven Pues este Otras mujeres También la calerita De Pátzcuaro Si es de Pátzcuaro ¿Verdad? Este ¿Hay alguna rivalidad Entre mujeres En esto del jaripeo O no? Este Pues yo te pudiera decir Que ahí te lo digo Y te lo compruebo De parte de mi hermana La verdad Dentro del ruedo Nunca hubo Yo siento que Ni afuera hubo una rivalidad ¿Verdad? Yo siento que Ahorita Es como todos Como el no mencionado De allá de Paxingán ¿Verdad? El mentado José Es pura polémica La gente Enciende las mechas De que fíjate Que vi a aquella mujer Y que aquella es más buena Todo esto Te llena de que Ay no Que de mí Entonces Es eso Yo siento que la gente Es la que hace que pique Que se hagan pique Porque dentro de lo que Yo conozco a mi hermana Yo sé Que no había una rivalidad Dentro O sea En el trabajo En el trabajo Y yo siento que Por fuera Tampoco Porque pues no es una Son personas que Considen todo el tiempo Cada quien sabe Hacer su trabajo No hay rivalidad Y yo siento que Y si algo que yo le he dicho A mi hermana Es que Tú no busques ser mejor Que nadie O sea Tú solo Céntrate en hacer tu trabajo bien Y si ella es bueno Este Yo no voy a ser más bueno Simplemente le voy a echar más ganas No es de que Ay yo voy a Es como yo decir Ay voy a ser más bueno que Moroco Mi meta es ser un día como él Digámoslo No voy a ser más bueno Y para el día de mañana Que eres más bueno que el ok ¿Qué ganaste con ser más bueno? Nada Sigue siendo Después sigue uno más bueno Y así va pasando esto Y perdón que te interrumpa Pero al final de cuentas Es como que apoyarse ¿No? O sea Si se está abriendo camino Entre mujeres Para esto del jaripeo Pues bueno Vamos a apoyarnos un poquito Incluso hasta en los mismos hombres ¿No? Vamos a apoyarnos Porque si Si ya de por sí El jaripeo está muy atacado Por gente Que si los animales Son maltratados Que si esto que el otro Digo Lo que queda nada más Es apoyarse entre otros ¿No? Si fíjate La verdad que cuando yo empecé De eso que es sobre el apoyo Cuando yo empezaba Antes era No cualquiera tenía una escuela Y los que la tenían Que ya eran jinetes No cualquiera te lo prestaba Desde ahí cuenta un apoyo Fíjate Desde ahí cuenta un apoyo De cuando vas empezando ¿Con qué vas a montar? ¿A pura pierna? No ¿Verdad? A mí cuando yo empecé a montar Yo hablo sobre el apoyo Cuando yo empecé a montar Muy pocos me prestaban Sus herramientas Con mucho sacrificio Me hice de mis herramientas Con las primeras escuelas Que montaron mis hermanos Fueron las mías Que con mucho sacrificio Me las compré Y por esas escuelas Con todos recorrió Es un apoyo Que no cualquiera te da El apoyo que te dan moralmente Al decirte Pues donde yo le doy Gracias a Que yo le digo Maestro Porque es una pata Bien hecha y derecha A Pandito de Uruapan Donde él La primera vez Que me invitó a montar Fue a los toros de Borrego Y mariachi de Pedernales Y él me dijo Ustedes Preocupese Que le valga Usted cuídese arriba Que yo abajo Desde ahí cuenta el apoyo El valor O sea Te hace sentir De que Tú tienes que cuidarte ¿Verdad? Entonces Vamos a lo que es el apoyo Pues la verdad No mucho nos apoyaba A nosotros A mi hermano Ahorita le sobra mucho El apoyo Yo en un momento Te lo puedo decir Este Llegué Dentro de lo que es El jarepeo La neta Que el más me ha apoyado Yo siento que Yo apoyo a mi hermana Pero dentro Económicamente Y de todo Que el más nos ha apoyado Es mi hermana A nosotros Como pudiste ver No sé si miraron Las chaparreras Que yo traigo Son de ella De hecho La pechera también La camisa que traigo Es de ella Es de ella Y no Y no económicamente O sea Del apoyo De que me den eso Dino que yo Cuando yo hubiera querido Pues yo también Que si Hubiera querido Echarla para arriba ¿Verdad? Por mucho Pero Así pasan las cosas Ella es ahorita Y lo único que digo Que estoy bien agradecido Con Dios Y con mi madre De que Todo lo que se ha propuesto Ella Le está saliendo Bien Bien La verdad Y estoy muy orgulloso De ella Oye pues Un gustazo Que nos hayas concedido Unos minutitos Para esta entrevista Sé que te sobran Este Cuñados Digo pues A lo mejor Yo también puedo ¿No? Pues por qué no No Pero un gustazo Conocerte Y les deseo Lo mejor A ti Y a tu familia A la canelita Ojalá Ojalá Me gustaría Tenerlos A toda tu familia En una Entrevista Juntos Sé que a ti Te sobran palabras A la canelita De pronto Como que ella Es de cortas palabras Pero hay poco a poco Ahí vamos No No Pues la verdad Muchas gracias a ustedes Por brindarme esta oportunidad De Pues ahora sí De Tomarse un minuto Para poderles explicar De dónde venimos Ahora sí Que los canelos De Uruapan Más que nada Y reconocidos Por la canelita De Uruapan Que ella es quien Ha hecho su historia Y nos Nos ha hecho Más arriba En el mundo del jaripeo ¿Verdad? Pero cada quien Hace su trabajo La verdad Muchas gracias Por estos Minutos que me dieron Y sí Pudiera decirte De dar una entrevista Pues toda la familia Lamentablemente Ya no estamos Todos completos Como debiéramos Pero Primero Dios Un día Pues de menos Estar los tres hermanos Que montamos Y Podernos dar una entrevista Claro que sí Y bueno Pues te deseamos Lo mejor En tu carrera De jinete Este No sé si Tengas de aquí Algún otro evento Que vayas A estar presente Nos puedes platicar Alguna fecha Que tengas por ahí Este Sí Ahorita nos estaremos Presentando El día 13 En Rancho Imperial Con los toros Con los toros Tarascos Y los Y los de Imperial El día 13 En Rancho Imperial El día 26 También estamos ahí En Rancho Imperial Donde se presenta La banda El Recodo Y los Recoditos También haciendo equipo Con los indomables Del Travieso de Colima La verdad Muchas gracias a él Que nos ha brindado Mucho apoyo Y nos ha dado Las oportunidades De jinetear El día 10 de septiembre Aquí nos estaremos Presentando Otra vez Aquí en Pico Rivera En el aniversario De los poetas Que nos dio la oportunidad Y aquí vamos a estar En este gran eventazo Órale Pues te deseamos lo mejor Como te comentaba Hace ratito Y bueno Tus redes sociales Aquí quieren mandar saludos Hasta Michoacán Les quiero mandar Un saludo A todos mis amigos Que todavía les puedo Llamar amigos Este A mi gran maestro De Pandita de Uruapan Borreguillo de Pedernales Chaparro de Oro Vaquero de Uruapan Mi hermano Canelito de Uruapan Y a todos los que En un momento Se acuerdan de mí De allá Y Aquí andamos Y A mi esposa Que gracias a ella Pues aquí andamos todavía Ella me apoya mucho Y aquí andamos Echándole ganas Muchas gracias Aquí está su amigo Y servidor Cristian Esquivel Mejor conocido Como el Canelo de Uruapan Pues ahí quedó señores El Canelo de Uruapan El señor Cristian ¡Ánimo!